¿Quieres que te piche un cahuamón y lo hacemos clamatón con mielito, con chilito y limoncitos? Buena tarde, señorita ¡Uy! ¿Quién eres tú, niño? ¿Qué vas a llevar? Disculpe, no quería azutarla, solo ando buscando una bella flor para otra bella flor que tengo... Ay, bueno, ya, ya, ni que me importara Mira, pues para regalo tengo esto Y, ah, tengo estas también, 500 ¿500 pesos? Bueno, esa está perfecta Muy bien, te cobro 500 Ven, ey, ¿y como para quién son o qué? Son para mi bella cookie, señorita Ah, para las... ¡Para las cookies! Mira, estos huercos, ni se saben tallar bien la cola y ahí andan de chiflados, pues estos Ay, pues ¿dónde deje el guarache, hombre? ¿Quién es? Hola, soy su nuevo vecino Soy alto, guapo, de ojo de color Voy al gym Soy bien parecido Ay, vecino Espéreme tantito, ahí voy Se la creyó, señora, soy testigo de Jehová Siéntese, porque vamos a hablar unas cuantas horas ¡Arrepiéntese, pecador, arrepiéntese! ¿Qué? Ush Juan ¿Qué? Podemos hablar sin pelear Bueno Bueno ¿Bueno qué? Protégeme, señor, con tu espíritu A ver, 8 y 8 16 16 6 y llevamos 10 No, llevamos una Una Pues bueno, por eso, llevamos una Una y 6 7 7 y 7 7 y 7 7 y 7 14 14 Apenas le iba a decir Dejamos 7 Y llevamos cato ¿O cómo? 8 14 13 16 20 18 18 19 19 20 19 20 21 20 20 22 21 22 21 Otras mamás mandando a bañar a sus hijos ¡Ay, aquí la pesa y a la colilla! Ándale, vente, mi amor Ya te puse ahí tu patito de hula y te calenté tu agüita Para que te bañes bien rico Ándale, vente, corazón ¡Mi mamá! ¡Ey! Todavía están con el pedo ropa arriba Ándale, largas a bañar, órale ¡Ay, voy, ma, ahí voy! ¡Ay, sí, ma, sí! ¡Mamá! ¿Pusiste agua a calentar? ¡Ay, con la calentarse estamos a 4 grados! Todavía la aguanta ¡Órale, a bañarse! ¡Ay! Buenos días ¿Cómo amanece mi chiquita? ¿Yo qué voy a saber? ¡Pues míresela! ¡Mamá! ¡Ah! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Cuando mi abuelita me regala dinero A ver huerta ven ¿Qué pasó abuelo? Que vengas te estoy diciendo hombre Mante A que te acercas y no te aventó un guarachazo de aquí hasta allá Pues como yo ya soy una pobre viejecita Pues para qué quiero tanto dinero Ten, guárdalos Pero no le vayas a decir a tu mamá que yo te los estoy dando mija Ten Pero abuelo Se los agarra, te estoy diciendo niña, entiende Bueno Ya regresé ma, aquí está tu cocócal bien preparado ¿Qué más quieres? Y pues así es como ya andaba con Cristóbal Colón en aquellos tiempos mija A ver, ¿qué te dio tu abuelita? Aquí está mi, nada Ay, ¿segura? Sí, nada mira, nada Más te vale ¿Quieres que te piche un cahuamón y lo hacemos clamatón con hielito, con chilito y limoncitos? Buena tarde señorita Uy, ¿quién eres tú niño? ¿Qué vas a llevar? Disculpe, no quería azotarla Solo ando buscando una bella flor para otra bella flor que tengo Ay, bueno, ya, 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 ni que me importara Mira, pues para regalo tengo esto Y, ah, tengo estas también 500 500 pesos Bueno, esa está perfecta Muy bien, te cobro 500 Ven Ey, ¿y como para quién son o qué? Son para mi bella cookie señorita Ah, para las cookies Mira estos huercos Ni se salen tallar bien la cola y ahí andan de chiflados Pues estos Boo ¡Gracias!